Diez años de compromiso con la investigación e innovación tecnológica. La Universidad Nacional de La Rioja está a la vanguardia de la investigación y la formación de destrezas y conocimientos. El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica es el primer edificio inteligente desarrollado en una universidad del país y el primero en nuestra provincia. A través de sus tres institutos superiores, biotecnología, nanotecnología y energías naturales renovables, el CENIT investiga y difunde la producción de la ciencia y la tecnología. Somos parte de un polo regional, nacional e internacional de investigación para el desarrollo. Hoy, más que nunca, los y las profesionales trabajan para aumentar la calidad de vida de quienes habitan nuestra provincia y el país. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, siempre al servicio de las necesidades de nuestra sociedad. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Centro de Investigación e Innovación Tecnológica